¡Suscríbete y activa notificaciones! Porque es una banda de verdad. Hay que ponerse a trabajar. Para ser una banda, tienen que tocar en vivo. Yo soy Nacho. Él es Chema. Y esta es nuestra primera vez. ¿No estuvo mal? Pero tampoco estuvo bien. ¿Vas en serio con la banda o nada más la quieres paligar? Pues una cosa no quita la otra. Porque después de hoy, nadie nos va a parar.